Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran, hermanos azules? Bienvenidos el día de hoy porque vamos a estar platicando algunas noticias muy interesantes hoy por parte del equipo de Cruz Azul. Y es que en México ya casi dan por cerrado el traspaso de William José al equipo de Cruz Azul. Y es que el delantero abandonaría la disciplina verde y blanca para enrolarse ya en el conjunto mexicano. Bueno, Cruz Azul hoy tratando de reponerse de una caída importante contra el Charlotte FC en la Lix Cup. Prepararse todo de cara a este torneo que se viene, la verdad que va a estar interesante. Este torneo se dará, la verdad es que se dará muy muy pronto. Esperemos que empiece todo Cruz Azul y la verdad es que todavía van a tratar de buscar algún futbolista más en la delantera. Así que muchísimas gracias el día de hoy porque se encuentran aquí en el canal. Ya les invitamos a dejar aquí abajo en los comentarios a quienes gustaría ver para este torneo. Pero todavía hay opciones, hay tiempo, hay dinero, hay suficientemente espacio necesario para intentar ir por algunos futbolistas. Y en México pues ya están buscando mucho al futbolista como él. México vuelve ya a sonar con ello y también platicar de la nueva playera de Cruz Azul que está súper bonita. Ambas la de local y visitante. Y si tú todavía no te haces de ella pues te invitamos a que te lances aquí abajito a la descripción del video para que entres a la página de Campecitas Futbol. Y utilices mi código de descuento FUTBOLMX. Y de esta manera pues te puedes llevar a un precio increíble estas playeras que la verdad pues vale bastante la pena. Así que lánzate por las playeras y pues ten la oportunidad de tenerlas. Ahora, el tema con ello pues es que te vas a llevar 10% de descuento y también pues te vas a llevar envío gratis hasta cualquier parte del mundo. Así que no lo pienses. Bueno, hoy México vuelve a resonar con fuerza en los oídos bélicos tras sonado movimiento de Sergio Canales Arrayados. Y en esta ocasión es William José quien está cada día más cerca de dejar al Betis para tomar rumbo al país azteca. Y como viene sabiéndose en los últimos días, tanto el atacante brasileño como el Betis han recibido una propuesta para que William José forme parte de este club que forma pues obviamente parte de la primera división en México. Y así como avanza el periodista Jafarando Esquivel, William José estaría muy cerca de ser traspasado al Cruz Azul por una cantidad que rondaría cerca de los 10 millones de euros. Elevado además su ficha de forma considerable. Y es que según las mismas informaciones, este delantero brasileño llegaría a tener una ficha de 6.5. Una cifra que ha seducido en una buena parte los intereses de William José, que es uno de los grandes objetivos de venta en el presente mercado. Manuel Pellegrini fue preguntado a este respecto sobre el 9 del Porto Calvo. Y no he tenido comentarios normalmente sobre especulaciones de la prensa con muchos nombres. Es un jugador importante para nosotros. Seguramente habrá clubes interesados. Así que bueno, hoy Cruz Azul va a tratar de ir a por este futbolista. Vamos a ver cómo se cierra esta negociación, este goleador. Y esperemos se pueda llegar alguna negociación. Ahora, platicar también del tema porque Cruz Azul busca también a un nuevo delantero goleador interesante en esta situación. Y es que, pues es evidente de que de alguna manera, pues tendrán que dejar algunas partes importantes también fuera por el tema de las plazas de extranjeros. De hecho, por ahí Cristian, Taboya y Augusto Lottis son los delanteros que apuntarían para salir del club y que tendrán que buscar alguna otra órbita. Y es que alrededor de la rumorología en las últimas horas apareció en escena un nuevo candidato también, que es Gabriel Ábalos. Y es que de acuerdo con diversas versiones en redes sociales, el delantero paraguayo se habría sumado a la baraja de delanteros que ha sondeado la directiva cementera. Sobre la opción, se destaca que el atacante guaraní de 32 años, quien actualmente milita en Argentinos Junior, se presenta como alternativa a la recomendación del capitán Celeste Juan Escobar, al tiempo que se presume que el goleador es del agrado de los dirigentes cementeros. Así que, por otra parte, cabe apuntar que Gabriel Ábalos estuvo en la mira de León en el mercado pasado de pases. Sin embargo, la operación no se logró concretarse. En tanto, se recuerda que en 2021, el delantero guaraní también fue opción para reforzar a los Pumas de la UNAM. Así que, vamos a ver cómo le va al equipo de Cruz Azul, cómo se cierra este tema de negociaciones y pues obviamente desea lo mejor. Así que, pues gracias. Nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao, chao.